Mateo 28 18 dice y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos hacer que discípulos a todas las naciones bautizándolos y enseñándoles bautizando y enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo gloria al Señor quiero traer un tema de formación hermano formación y capacitación me lo confirmaba el hermano de Alberto cuando dirige el servicio que esta es una iglesia donde se trae un alimento para águilas hermano para águilas amén y empezaba a tomar un poco de notas hermano pero lo que alcancé a tomar fue que Dios me dijo trae un mensaje o quiero hablar un mensaje de formación y claro cuando hay formación pues va a haber confrontación hermano también ya que esta es una iglesia que vive para Cristo fue lo que Dios me dijo habla me empezó a inspirar porque el espíritu habla hermano algo que decía la pastora esta mañana siete características de un ungido cuántos ungidos hay aquí número uno es conforme al corazón de Dios número dos sabe escuchar oír la voz de Dios tercera sabe obedecer a Dios cuando le habla pero Dios me decía habla un mensaje de formación ya que esta es una iglesia que vive para Cristo que le pertenecemos al Señor 100% hermano todavía hay alguien aquí que se manda por sí mismo Dios me dice esta iglesia vive para mí porque es mía yo la compré a precio de sangre cuántos somos del Rey de Reyes hermano cuántos nos sentimos hermano contentos hermano orgullosos de ser hermano pertenencia de Jesucristo hermano que ya no le pertenecemos al alcohol, a la droga, a la prostitución, a la depresión, al odio, al rencor hermano a la delincuencia ahora le pertenecemos a aquel que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario a cuántos se gozan de que ahora somos discípulos de Cristo hermano discípulos del Rey de Reyes, del Señor de los señores dice la palabra a precio fuiste comprado por eso le pertenecemos al Señor hermano esta iglesia le pertenece a Cristo y camina en una visión 100% de Dios escucha esto, la misión de Jesús es la visión de esta casa y Dios escucha estos guerreros, los guerreros, los guerreros Dios me decía esta iglesia fue escogida llamada y ungida por Dios quiero que esto, métaselo en su corazón créanlo con todo su corazón hay gente que me dice pastor porque donde usted va Dios hace cosas poderosas una vez que era y que era y que era por mi que era y empezó a orar y a media oración dijo pa Dios te va a sorprender que no vas a terminar de predicar cuando la gloria se va a manifestar pero siguió orando y esa profecía se cumplió cuando estábamos predicando pum bajo una gloria tan poderosa pregúnteme por qué pastor pastor porque usted es un hombre súper ungido ¿sabe por qué? porque simplemente creí lo que Dios me profetizó si tú crees lo que Dios quiere hacer a través de tu vida verás la gloria de Dios verás la manifestación de Dios en tu vida si tú crees en el llamado en el ministerio en la manifestación que Dios quiere traer a través de tu vida prepárate papá para ver la gloria de Dios obrando a favor tuyo y a favor de aquello que vas a predicarles ministrarles la palabra poderosa de Dios simplemente porque creí hermano creí estoy diciendo esto porque Dios me decía esta iglesia esta iglesia esta iglesia hablando de usted fue escogida escuche escogida hermano llamada y ungida por Dios para levantar un ejército de guerreros hermano guerreros pero guerreros que resplandezcan con la gloria de Dios hermano guerreros guerreros que amen más a Dios que a sus propios deseos que amen más la presencia de Dios que sus propios afanes avaricias que amen más al Señor y gloria a Dios mi hermano porque estamos mirando el cumplimiento de este llamado estamos mirando el cumplimiento de esta misión de esta visión de este ministerio de lo que Dios dijo que haría porque hemos estado mirando hermano personas que ahora son ex de Satanás pero ahora le pertenecen al Señor cuando lo aceptaron pasaron de muerte a vida eterna y cuando se bautizaron le dieron carta de divorcio al diablo al mundo y al pecado dando testimonio públicamente de su fe en Jesús diciendo con Cristo voy a morir pero voy a morir a mi carne para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así también yo voy a resucitar en una vida nueva diablo no me vas a conocer porque no voy a ser el mismo alcohólico drogadicto perdido pandillero que andaba allá afuera ahora voy a ser mudado en un hombre una mujer que va a caminar con la gloria de Dios que te vas a asustar cuando mires el cambio que Cristo ha hecho a través de su palabra y de su santo espíritu eso es impactante hermano porque lo que yo estoy mirando hermano conforme a lo que Dios sabe lo que estamos mirando es pandilleros es drogadictos es deprimidos ex delincuentes ex Juan Gravieles que ahora han sido y están siendo transformados por eso el diablo te odia papá por eso el diablo quisiera que retrocedieras quisiera quisiera había un guerrero que estaba aquí hermano muy buen talento tenía un talento impresionante pero vaciló con Dios y la Biblia dice no erréis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosechará y no deis lugar al diablo horrendas cosas que eres hermano del Dios vivo un lindo guerrero hermano muy lindo muy generoso pero vaciló entró y salió entró y salió y cuando salió ya no entró sino que entró pero con los pies de frente y cuatro cargándolo así fue como regresó a la iglesia su cuerpo pero su alma solamente Dios y el diablo saben donde está esa alma pero gloria a Dios que usted está aquí hermano salvo vivito y coleando y eso queda como testimonio porque esos son vasos de deshonra la Biblia habla de vaso de honra o vaso de deshonra que quiere ser usted de honra un vaso de honra es aquel que es de ejemplo de inspiración de bendición mira como ser como Orlando Rolando este varón mira y se usa como vaso de honra mira lo que ha pasado pero mira donde Dios lo tiene y como se ha forzado y le vino de esto y de aquello y de todo pero ahí sigue firme hablando a Dios amando a Dios si se puede si Él puede tú puedes y mira como Dios lo usa y mira como se mueve y mira como Dios lo que ha hecho también lo quiere hacer contigo en verdad wow Él me inspira un vaso de honra si Él pudo yo también puedo si Dios está con Él Dios está conmigo si Dios lo sacó a Él de donde lo sacó me puedes sacar a mí y Él es un instrumento un vaso de honra que glorifica al Señor pero también hay vasos de deshonra que se apartan y les va tan mal que se usan como testimonio para que no cometa los errores que ellos cometieron como del que le estoy diciendo era un vaso de honra porque cuando predicaba fluía hermano fluía con una palabra de sabiduría si algo tenía aquel varón del que le hablo es identidad hermano identidad pero se confió se descuidó se apartó y el diablo se lo tragó vivo ya no está en la tierra hermano por eso usted que está vivito y coleando no se aparte del Señor no se aparte no miren ni a la izquierda ni a la derecha menos atrás porque atrás solamente miran los cobardes y la biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía el reino de los cielos sufre violencia hermano pero solamente los violentos no están los violentos en el espíritu no están los agresivos en el espíritu ah solamente los violentos lo arrebatan hermano los exes de satanás pero ahora ministro de cristo ministro de justicia ministro del rey de reyes amado hermano y yo estoy mirando el cumplimiento de esta palabra hermano gente que ha sido y está siendo transformada por el poder de Dios ahora son guerreros entregados guerreros apasionados guerreros rendidos que tienen hambre por la presencia de Dios tienen hambre por la palabra ah donde está esa generación que tiene hambre que de cada servicio hace una fiesta de cada palabra hace un banquete y se goza y dice my God Dios me habló y me sigue enderezando y me sigue preparando y me sigue puliendo y me sigue confrontando confrontando pero me está transformando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús mi Señor que ahora mi hermano tienen hambre por su presencia cuento tan apasionado por su presencia hermano yo amo la presencia de Dios hermano no puedo vivir sin ella porque ahí donde yo recobro vida en su presencia ahí yo descanso pastor usted no se cansa si me canso pero tengo un lugar de descanso que es pastor una cama de agua no hermano quisiera eso para reposar el cuerpito y los huesitos ahí hermano pero el alma necesita reposo descanso y ese descanso solamente se encuentra en la presencia de Dios por eso hermano no pida una visitación de la presencia sino que la presencia es una habitación en su casa en su corazón para que siempre tenga vida descanso y gozo alábale porque mire hermano hay lugares que yo he visto unas mujeres hermano cuando está practicando pero con una cara tan deprimidas que le doy gracias a Dios que no soy el esposo de esa mujer si no hermano la hubiera lanzado la hubiera mandado a volar por la ventana pero una cara que parece que la chupó el mismo chupacabra la poca unción que tenía y la cara que Dios digo Dios mío este hombre estará ciego tendrá cataratas yo digo a mi esposa tú crees que de verdad la amará que necesitan el gozo del Señor pero si se la pasa mirando telenovelas todos los capítulos de las telenovelas como no va a estar deprimido que es lo que sale en la telenovela que es lo que sale adulterio fornicación idolatría engaño infidelidad brujería verdad mentira y usted como lo sabe diga porque yo era un ex novelero pastor una ex novelera pero hoy mejor me aviento la palabra hoy mejor me aviento en la palabra y está mejor esta historia de amor donde en esta historia de amor donde Cristo amó a la humanidad yo no miro de lealtad fidelidad engaño traición odio aquí yo miro un amor verdadero un amor puro yo miro un amor genuino un amor eterno con el cual el Padre mi amado aun siendo pecador Cristo murió por mi a su nombre hermano yo me gozo mirar gente apasionada por su presencia por su palabra por su palabra por las cosas de Dios y es bonito manténgase en ese fuego siempre siempre si alguien le dice que está en eminencia estás en el primer amor dígale que el Señor te reprenda si estoy y estaré hasta que Cristo venga nunca deje que nadie le apague ese fuego porque siempre hay bomberos espirituales gente usada por el diablo para apagar desanimar varón para que te esfuerzas para que levantas este negocio si yo lo intenté y fracasé tú fracasaste porque no te encomendaste a Dios estás en el primer amor al rato se te pasa no el primer amor es desde que usted se convierte hasta que el Señor lo levante en el arrebatamiento lo llame a su presencia y todavía al entrar el gozo se hace más fuerte porque le va a decir buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pasa entra al gozo oh my God entra al lugar donde no hay maldición pobreza llanto dolor enfermedad clamor angustia entra al lugar que he preparado para ti antes de la fundación del mundo oh my God como que usted no se quiere ir porque todavía quiere seguir chirroqueando poniendo el roof ahí cortando las yardillas ahí todas llenas de hojillas pero yo si me quiero ir con él porque en el cielo me espera una fiesta con el señor una cena de oh my God alguien que agarre esta palabra mi hermano para que se mantenga con ese fuego para que se mantenga con esa pasión por su presencia por su palabra por las cosas espirituales por ganar alma para Cristo por crecer y avanzar y hacer algo significativo con su vida cristiana y esta iglesia mi hermano esta iglesia ha sido ungida para impactar cambiar y transformar vidas es un ministerio de impacto hermano si usted es líder y no impacta con lo que Dios le ha dado algo está mal algo está mal tremendo si usted dice ser un líder pero usted no marca las pautas no sobresale no trae un impacto con lo que Dios puso en usted algo está mal porque los líderes de Dios resaltan porque son ungidos y lo que hermano lo que Dios le dio es algo que impacta vidas cambia transforma influencia por eso sepa estoy en un ministerio de impacto y usted cuando ha visto al pastor ahí trae todo caer bajo ay hermano a ver que pasa esta noche a ver si Dios nos habla quizás si quizás no porque Dios me dijo fuiste llamado para ser impactado por mi poder para impactar vidas para impactar corazones para que por medio de ti el poder mío fluya me siento que hasta por los poros dijo el profetita fluye la unción hermano una vez estaba en un lugar y destornudé la gente como que cuando destornudé como que la gente dijo ay me va a pegar el virus no al contrario que estaba enfermo se sanó porque ese estornudo estaba tan ungido hermano que poder salió de ahí poder del Espíritu Santo porque este es un ministerio de impacto de poder de liberación alguien que quiera esta palabra donde están los guerreros nuevos los guerreros que tienen hambre los guerreros que dicen ah ese soy yo pastor gloria al Señor porque yo voy a dejarme formar preparar capacitar para que entonces Dios me empodere me acelere y pueda ser ese líder ese hombre de bendición de impacto que impacte con el poder de Dios vidas, corazones familias, jóvenes adultos y ancianos y todo el que se me ponga frente esta iglesia fue llamada por Dios hermano para que para predicar Marcos 16 15 dice vayan y prediquen el evangelio de toda criatura vayan y prediquen aquí nos enseña la visión de esta casa que fuimos escogidos para predicar o evangelizar o predicar para hablar de Jesús de la salvación fuimos llamados para predicar bautizar disipular y enviar y hay evidencias hermano hay evidencias Dios me decía ¿sabes para que fueron ungidos? escogidos para predicar para bautizar Marcos 16 15 para disipular Mateo 28 19 y después para enviar hay mensaje que yo hermano he proyectado que me han transformado mi mente las intenciones de mi corazón y digo si esto a mí me cortó me edificó me confrontó me enderezó va a enderezar a muchos porque llevo las marcas de lo que esta palabra hizo en mí y tengo la certeza la convicción de que lo va a hacer con los demás y después lo miro porque Dios me dijo lo que a ti te bendice bendice a otros fuimos llamados a ser discípulos esta iglesia fue llamada a ser discípulos porque Jesús lo dijo Jesús lo dijo no, no, no es una secta rara hay gente que no es que ahí te quieren comprometer no, no es que si tú entiendes el evangelio el evangelio tiene que ver con tu salvación pero para que tú seas salvo tienes que reconocer a Jesús como Señor y Él no puede ser tu salvador si primero no es tu Señor no puede ser tu salvador si primero no es tu Señor porque todos quieren un Cristo salvador sanador proveedor pero no quieren un Cristo Señor que se enseñorie porque no nos gusta rendir cuentas a nadie no nos gusta que nos gobiernen que nos digan lo que tenemos que hacer a cuánto les gusta a nadie pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que es el que nos va moldeando entonces fuimos llamados a ser discípulos Jesús dijo vayan y hagan discípulos ahora quiero hablar un poco quién es un discípulo quién es un discípulo para que sepa que la meta del Señor hace con ustedes convertirlo en un discípulo y esto que usted va a escuchar guerreros oh my God agárrelo atrápelo créalo recíbalo quién es un discípulo apunte un discípulo es aquel que se apega y se ata a alguien con el propósito de adquirir conocimiento teórico y práctico y ser enseñado escucha esto ser enseñado instruido adiestrado y formado para desarrollar su carácter ministerio y potencial en Dios ese es un discípulo mi hermano o sea aquel que tiene hambre y deseos de crecer de aprender crecer madurar y desarrollarse ese es un discípulo entonces la palabra discípulo en el griego es maxetes no machetes hermano maxetes que significa aprendiz oh my god es uno que sigue detrás que imita el cual se convierte en un verdadero líder para el día de mañana guiar a otros el verdadero discípulo el verdadero discípulo sigue detrás pero a quien sigue a quien sigue detrás primeramente sigue a Jesús hermano porque todos seguimos a Jesús pero como líderes Pablo dijo sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo imitamos a Cristo pero hay un líder que Dios estableció también para guiarnos hermano el cual debemos poner la confianza en el Señor 100% y seguir y aprender lo bueno que nos enseña el líder entonces un discípulo es un discípulo el que sigue a Jesús cuando seguimos a Jesús hermano usted no es de los que andan detrás de ustedes hermano mire si algo a mí me molesta hermano que los líderes anden detrás de gente que ya es cristiana y no vienen a un culto de cultos y le están llame ya no sé de dónde agarran esa maña cochina si no la aprendieron de mí 30 veces ya es cristiano no es tonto no es ignorante ya sabe las consecuencias ya sabe lo que le vas a decir ya sabe hasta se va a burlar en tu cara haciendo los ojos así como si varón ya sé mira varón el mundo nada bueno te va a dejar varón ya sabe mejor ora por él vale más una oración del corazón que 100 palabras que las va a rechazar pero quiero que sepa que usted fue ungido por Dios escogido escogido agarre esta palabra hermano en verdad ya usted no es el delincuente el pandillero el fumador que trae la paipa no 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 hermano ya usted no es aquel y ahora usted es linaje escogido por Dios quiero que pasen los tres guerreros de ayer para que usted mire evidencias cuando usted cree lo que Dios le dice escuche este fax ¿sabe por qué usted no mira la gloria de Dios como Dios le prometió escuchen esto guerreros muchos no miran la gloria de Dios porque no están creyendo lo que Dios dijo que haría con ellos no 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 bajo el fax cuando tú crees en lo que Dios te dijo que haría es donde se empieza a manifestar Dios me decía muchos en muchos no se manifiesta porque no creen a lo que les dije pero cuando lo creen y se lo digo hermano porque mire ellos son las columnas fuertes una columna fuerte un apoyo fuerte otro apoyo fuerte hermano pero él no llega él no llegó siendo un pastor asistente un predicador un ministro él no llegó siendo un un predicador un ministro él no llegó siendo un predicador un ministro hermano él llegó de otro estado hundido en los vicios en la perdición no tenía identidad no sabía quién era aquí Dios lo trajo y le dijo mi hijo tú no eres lo que tú piensas que eres tú no eres quien el diablo dice que tú eres tú no eres quien la gente dice que eres tú eres quien yo voy a decir que tú eres y Dios le empezó a decir eres un hijo mío guerrero adorador linaje escogido embajador la evidencia de mi poder en la tierra él llegó un 31 de diciembre del 2017 para entrar al 2018 donde horas antes estaba en su casa en una barra tomando y sentí un vacío tan un vacío tan grande al mirar que su esposa estaba en la iglesia y él estaba allá se sintió miserable y se vino a la iglesia y ese día Dios le dio una experiencia poderosa y transformadora y aquí Dios le dijo mi hijo tú no eres quien tú piensas que tú eres tú eres un ministro de esta casa tú eres un hombre ungido para ungir a otros tú eres un hombre con una palabra para impartir adiestrar enderezar a otros tú eres la boca mía en la tierra hablando él llegó de otro estado huyendo de la ley y Dios dijo tú no eres un fugitivo de la ley yo te traje a este lugar como cuando traje a Moisés en el lugar donde me le iba a revelar tú no eres esto ni aquello y los que te persiguen olvídate que ya desaparecieron tú eres y Dios le empezó a decir un hombre que lo voy a transformar conforme a mi corazón con una palabra que va a enternecer apasionar que va a transformar vidas con una unción tan poderosa que cuando la gente la escucha se quebrantará se rendirá se entregará de todo corazón al Señor y si yo con la ayuda de Dios y se lo puedo comprobar si Dios me dice si el miércoles yo los pongo a enseñar a los tres van a traer una palabra que le va a volar la tapa del cerebro a usted que usted va a decir Dios mío y estos hombres de donde saben tanto de donde adquieren esa sabiduría esa palabra esa unción ese escalofrío que se siente cuando hablan sabe que fue lo que pasó con ellos creyeron a la palabra creyeron que fueron que son escogidos creyeron que fueron ungidos usted sabía que no hay diferencia entre ellos y usted tres guerreros nuevos que tengan hambre de Dios enfrente de ellos enfrente mirándose de frente mi hermano no hay diferencia entre él y tú son diferentes niveles sí porque lo que él ha recorrido tú no lo has recorrido pero en valor tienen el mismo valor Dios no lo ama más a él por donde lo tiene y lo ama menos a él por donde está jamás Dios los ama por igual pero tú no eres menor que menos tú puedes llegar a ser como él o mejor que él wow a mí no me asusta ni me intimida si él es mejor que yo a mí no me asusta ni me intimida si él es mejor que yo porque un padre espiritual no compite no busca sobresalir sino que busca que los que salieron de él sobresalgan más a él quiere que sobresalgan más hay pastores sin identidad que cuando Dios usa un líder se sienten intimidados y amenazados y dicen wow Dios lo usó y se intimidan y se sienten amenazados y ya no los miran como hijos los miran como una amenaza si Dios bendice a él y lo usa más de lo que me usa a mí y a mi esposa usted cree que yo me voy a molestar usted cree que yo voy a decirle señor él va a predicar yo también úsame más para que miren que yo soy el papá sabe cuál es la honra más grande para mí sabe cuál es el gozo más grande para mí que Dios lo use siete veces más de lo que me usa a mí porque yo digo wow señor salió de mí lo sacaste de mí fue lo que mis lomos produjeron señor así es lo espiritual los guerreros nuevos no hay diferencia entre él él como líder y él como servidor ustedes pueden llegar a ser como ellos o mejores que ellos y no solamente ellos todo el que está sentado ahí también gracias todo el que esté sentado aquí aquí no se le pone límite a nadie aquí no hay fin de crecimiento aquí no se te dice hasta aquí porque ya eres muy usado por Dios no aquí hay evidencia de lo que se está hablando pero habrá alguien más que crea en lo que Dios quiere hacer a través de su vida habrá alguien que esté dispuesto a sacrificar lo que Dios le pida que sacrifique hay habrá alguien que diga señor si quieres que sacrifique a Isaac yo voy a sacrificar lo que más me gusta lo que más amo lo que más quiero estar apegado pero si tú lo sacrificas prepárate que verás la gloria de Dios prepárate que mirarás cosas que no cualquiera mira prepárate 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 habrá alguien que diga estoy dispuesto a sacrificar lo que papá Dios quiera que sacrifique ponte sobre tus pies